Este segmento está patrocinado por Mani Nuts, rico maní dulce con ajonjolí, el maní de las parceritas, Mani Nuts, sabor que deleitará tu paladar, cómpralo en tu tienda favorita. Chocolaté, la perfecta combinación de chocolate y café de Colombia, visita chocolaté.com para tu orden especial. Hola que tal amigos de las parceritas, en este episodio de hoy les vamos a presentar una información muy especial de una organización que se llama NAMI y su grupo de apoyo aquí en la ciudad de Riviera, este grupo de apoyo se enfoca en las personas que tienen algún familiar con alguna discapacidad mental, así que escuchemos. NAMI, National Alliance on Mental Illness, significa por sus siglas en inglés Asociación Nacional de Salud Mental que trabaja muy cerca y efectivamente con grupos de apoyo para aquellas personas que sufren, han sufrido en el pasado o simplemente tienen algún familiar o amigo con alguna discapacidad mental. Estos grupos de apoyo ayudan y educan para poder comprender las situaciones de tu ser querido. Estos grupos de apoyo son liderados por voluntarios capacitados, los cuales han sido entrenados para facilitar información adecuada para entender a las personas a nuestro alrededor que sufren de alguna discapacidad mental, así podremos comprenderlos y ayudarlos en su posible recuperación. Mi nombre es Norma Mora y trabajo para un voluntariado de NAMI que es la Asociación Nacional de Salud Mental. Estoy con NAMI hace seis años desde que mi hijo tuvo una condición emocional y decidí que era importante educar a la comunidad hispana acerca del tabú y el estigma que tenemos con la salud mental. NAMI en la sociedad está alrededor de casi 50 años, fue creado en una casa de una familia, varias familias se reunían en esta casa y así fue como fue creciendo la organización, pero hace alrededor de 11 o 12 años fue creado NAMI Latino por la señora Carmen Rivera, una persona puertorriqueña que dio mucho tiempo de ella igual que su esposo y empezaron a educar a la comunidad hispana sobre la salud mental. Y luego yo hace seis años también me incluí a este grupo y proveemos clases de salud mental, un curso que hay en español se llama familia a familia, es un curso gratuito de 12 semanas consecutivas donde se enseña y aprendemos sobre la salud mental y las condiciones de la salud mental y emocional como depresión, ansiedad, ataques de pánico y reciben un certificado después de las 12 semanas y también parte de NAMI es proveer el grupo de apoyo que es el que estamos haciendo en este momento. Este se hace una vez al mes en Riviera. ¿Qué tipos de beneficios puede adquirir una persona cuando viene a un grupo de apoyo? Donde esta persona se encuentra que no es ella sola la que está pasando por dificultades, que somos varias personas las que podemos unirnos a la misma causa y encontrar un aliciente y donde encontramos la privacidad en este ambiente. Las personas que vienen a este grupo no solo son las personas que están sufriendo de una condición, sino también allegados o familiares o amistades que tengan un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, un diagnóstico doble, o sea que sea bipolar, que en un momento esté bien, en otro momento esté mal en su temperamento, depresión, ataques de pánico, esquizofrenia o también de estrés traumático. Pueden ser adultos, pueden ser jóvenes. En estas clases les puedo yo indicar cómo actuar y qué es lo que deben de hacer cuando están pasando estas personas por una crisis emocional. Mi nombre es Lina, estoy muy contenta de adquirir una información en NAMI para uso de la comunidad. He aprendido mucho con NAMI, puesto que en mi familia hemos tenido dos diagnósticos mentales y gracias a Dios hemos encontrado la forma de canalizar toda esta información para poder que mi familia y yo estemos solucionando nuestros inconvenientes. Invito a todas las personas que en este momento tengan un familiar o que conozcan a alguien que padezca de alguna deshabilidad mental, puedan participar de este grupo de apoyo, porque es muy importante el cómo lograr encontrar la información adecuada para poder llegar a estas personas que tienen esta deshabilidad y poderles brindar un apoyo normal y psicológico. Los invito a todos a que hagan parte del grupo de NAMI. Hola, soy Diana. Estoy en este grupo porque tengo un familiar con problemas mentales y estoy buscando apoyo, primero para mí, en el sentido en que tengo que estar bien para poder atender a mi familiar y también porque me ha gustado venir porque he encontrado que puedo hablar cosas y las personas que están alrededor mío me pueden dar ciertos consejos que me ayudan en mi diario vivir. Y pues lo más importante es lo que uno habla acá, pues queda dentro del grupo. No se comenta ni se dice y te da una seguridad. Y empezamos a ver que este grupo de apoyo es muy importante porque nos da una esperanza para poder afrontar las dificultades que tiene uno en su familia y uno mismo. Gracias. Mi nombre es Lourdes Buenrostro. Yo tomé el curso de NAMI. Este curso me ha ayudado en mi trabajo para entender mejor a las personas con las que trabajo. Yo trabajo con personas mayores y algunas que no son tan mayores y este curso me ha servido mucho para comprender sus enfermedades. Yo invito a las personas a que tomen este curso o a que vengan a este grupo de apoyo para compartir sus experiencias porque aquí todos nos vamos enriqueciendo de cada persona y vamos entendiendo mejor a todas las personas que tienen alguna discapacidad y para entender mejor a nuestras familias. Y yo los invito para que vengan a compartir con nosotros. Gracias. Buenas, mi nombre es Ramiro. Para mi NAMI es un programa muy especial donde invito a todas las personas que tengan algún problema en la vida que nos acompañen. Es un programa de mutua ayuda donde todos nos ayudamos, donde todos trabajamos por todos, donde todos nos damos la mano, donde todos nos sentimos que no estamos solos, que necesitamos abrazarnos, que necesitamos sentir ese afecto de la otra persona, que necesitamos saber que otros también tienen problemas y que aunque nuestros problemas son grandes, hay otras personas que tienen problemas más grandes que los nuestros y que aunque nos creamos que no tenemos nada que dar ni que aportar, de pronto alguna palabra nuestra o alguna experiencia sirve para ayudar a otra persona que está sufriendo. Yo llevo 16 años trabajando en la salud mental y hace 6 años tocó mi puerta y aunque llevo 16 años trabajando con la salud mental, no estaba preparada para esta situación. Pero la condición de mi hijo hizo que yo aprendiera más y que me pusiera en la posición que estoy, profesional y personalmente. He crecido mucho, se lo agradezco a mi hijo. Como dice una amiga mía, mi hijo es un hijo especial que me hizo una madre especial. Querer venir al grupo, las puertas están abiertas, es el segundo lunes de cada mes en Riviera, en la 265 de la Beach Street, en el segundo piso. Pueden comunicarse con Norma Mora, mi persona, al 781-608-6056. To help friends and loved ones who live with mental illness, All we want to do is connect. To understand, NAMI can help. 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 To understand, NAMI can help.